Y a propósito de las incidencias de estas primarias, paso a paso por Telenor, vamos a escuchar a esta presidenta de Junta de Vecinos para que usted vea lo que dice. Adelante, vamos a verla. Bueno, nosotros llegamos temprano, pero comenzó el proceso a la misma 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. ¿Cómo has visto el proceso? Normal, una que otra persona que quieren saber entrar con gente que pueden votar, pero eso lo mueven mayormente los partidos, pero no se maneja más o menos bien. ¿Ustedes han tenido la potestad para sobre ese tipo de equipamiento? Claro que sí. ¿Tú como presidenta, qué esperas que se cubre en el día de hoy? Bueno, que todo marche bien, en paz, y que al final a las 4 de la tarde ya estemos... Ya todo está bien, todo pase bien. Primarias, paso a paso con Telenor. Bueno, es la presidenta de una mesa electoral, no de una junta de vecinos, pero bueno, corregimos eso. Ella dice lo que hemos estado diciendo, es exactamente lo mismo que uno ve que ha estado aconteciendo a través de esta cobertura especial, las primarias paso a paso, todo ha transcurrido en calma, no hay hechos lamentables, y eso es bueno. La única parte que siempre recalco, porque me parece que va a ser un poco alta, es el tema de la abstención. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias.